Estos son tus éxitos pulsar Tus éxitos pulsar 107.3 quiere que celebres la amistad y mucho más en Pixar Fest en Disneyland Resort Celebra lo asombroso en el nuevo espectáculo nocturno de Pixar y festeja la diversión en el reimaginado Pixar Pier en Disney California Adventure Park Explora los nuevos vecindarios inspirados en Toy Story y otras películas emblemáticas de Pixar Y celebra la emoción en el impresionante Incredicoaster Apresúrate, Pixar Pier llegó para quedarse, pero Pixar Fest se termina el 3 de septiembre Ven a Pixar Fest y celebra la alegría de la amistad y mucho más Sintoniza tus éxitos pulsar para tu oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para el Disneyland Resort Para más información visita pulsarfm.com Atracciones y entretenimientos sujetos a cambios sin previo aviso Pixar Pier ha llegado Preparado para ser odiado Preparado para ser movido Preparado para hacer un maldito dash Porque con el Incredicoaster Pixar Pal around Y un montón de tus personajes favoritos Pixar favoritos Es va a ser increíble Pixar Pier está ahora abierto Solo en Disney California Adventure Park Pulsar Más Variedad 107.3 Nice music on Pulsar 107.3 TJ Baja California Mexico And click the link below So my first version of this video was blocked in 224 countries So almost everywhere I'm not allowed to play this music so click the link below I hope that you've already talked to Cicero Cicero y Cicero jet